Fabulosa 1, 2 Hola, nos encontramos en la cabina de Fabulosa con DJ Alvin Está nerviosa, está nerviosa Alvin me pone nerviosa ¡Ay, papá! Timo todo de sonrisa, todo eso Bueno Estamos en la cabina de Fabulosa con el DJ Alvin Turo blooper Turo blooper Vamos de nuevo Acuérdate que es lo más hub de la web para presentar el segmento de lo más hub de la web Hola, estamos en la cabina Fabulosa con el joven DJ Alvin para presentar el segmento de la hub de la web Eso no sirvió Lo más hub Una vez más 1, 2 Hola, estamos en la cabina Fabulosa nos encontramos con DJ Alvin Eh... Oígame, oígame Tic, tic, tic Tic, 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 tic Nos encontramos con nos encontramos en la cabina Fabulosa al lado del DJ Alvin Eh... Tenemos a continuación el sermento de... de ser, ser, ser ser, ser ser, ser... Estamos en la cabina de Fabulosa con DJ Alvin ¿Para presentarles? Para presentar ¿Para presentarles el segmento lo más hot de la web? ¿Para presentarles? Hola, nos encontramos en la cabina de Fabulosa Con DJ Alvin Estamos Para presentarles Uno, dos, ella Nos encontramos en la cabina de Fabulosa Estéreo Con DJ Alvin ¿Cuál es el segmento? ¿Tú también con segmento? En estos días salió uno y el segmento que viene Pasa de miente Así que escogran a su huerfanita preferida ¿Ya vio que hoy? No, sí, yo sé Uno, dos, uno, dos, dos Ahí está grabando Y arrancó el próximo ¿Tú sabes? Estás loco hermano Para mí JD es K Y es el puerco de mi compa de In Angel Y lo estoy frustrando Estoy frustrando el puerco de mi compa de In Angel A mi tío Martinelli Martinelli está haciendo la vena bien No te he pedido Que va a tirarle El metro para allá Para de Raíjar Sigue así hermano Este programa Martinelli Necesitamos que paute Martinelli Necesitamos que paute Están todos los programas Aquí estamos apoyando Así que por favor Si de repente nos llama 6378-6030 Arroba JD Música 507 Richard 20 Fap Entonces me escribe ahí Hablamos por acá Usted sabe Y resolver A su pauta señor Martinelli Estamos apoyando a Martinelli Paso de los Navarro Tú eres el mejor No hay pa'lante No hay pa' atrás Voy pa' atrás Voy pa'lante No importa Usted venga a su pauta Que también usted es el mejor Usted es el número uno Ahora mismo Nosotros estamos con usted ¿Usted me entiende? Varela mi hermanito ¡Qué gracia! Mi hermanito Varela También estamos con usted No estamos con más nadie Estamos con usted apoyándolo Usted es el presidente del país ¿Me entiende? Así que también Venga un pauta Con nosotros Ahora Genaro 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 Ya no salió un poco más Mi compa Genaro No hay más nada que decir Así que ya saben Todos estos presidentes Vengan y pautan En el programa De Richard Y en mi programa Lo ponemos el apoyo Que estamos aquí En el programa En el programa De los estudios De Dine Y el Indapid ¿Mmm? Estaba firmando Para poder sacarlos Los Bruvers Jejejeje Jejeje ¿Qué es? Genaro Voy primero con El huérfano La semana que es Con lo que se empieza Casi siempre Suave que está Suave Suave que está Ahí No lo había cogido Está mal Está 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 Como Se ve Foscola Está Ya